Empezamos. Dos bolas, mano derecha. Venga. Dos intentos. Dos intentos. Con cada mano. Quiero que probéis con una bola. Que penséis cosas con una bola. Ahora tres. Ahora tres, sí. ¡Uh! Mirko, ahora encima. No, no, tú sigue. Sigue tu intento. Vale. Another hand. ¡Uh! Dez! 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 Vale, ahora con bote con tres bolas. Gracias. Gracias.